Buenas noches, estoy muy agradecido por la adoración y las canciones todo el día, esta noche también. Agradecido por Josh, agradecido por aquellos que sirven con él y le ayudan. Estaba pensando mientras que estaba sentado en la primera fila. Yo sé que digo eso muchas veces. Lo expreso, pero ¿por qué no lo haría? Es algo que a veces parece ser extraño a mí acerca de la iglesia, es que podemos estar agradecidos por cosas. De alguna manera pensar que está bien no expresarlo. Y entendemos que eso no está correcto en otros entornos. En la temporada de Navidad, voy a asumir que algunos de ustedes van a recibir un regalo en el tiempo de la Navidad. Cuando lo reciban, ¿qué van a decir? ¿Nada? ¿Qué van a decir? Gracias. Gracias por esto, ¿sí? A veces pensamos en la iglesia, bueno, pero le damos adoración al Señor. Lo hacemos. El agradecimiento no es apropiado si Dios no tiene un aspecto hacia Dios. Pero de nuevo, reflejando acerca de la Navidad, cuando usted recibe ese regalo, ¿usted cree que la persona que se lo dio no recibió lo que le dio del Señor en el sentido ultimado? Así que lo que usted recibe, ¿usted lo recibió de Dios? Así que vamos a darle gracias a Dios y a la persona que fue usada por el Señor en un instrumento del Señor y en un canal del Señor, mientras que usted recibe ese regalo de Dios. Una de las cosas que yo espero que aprendamos como una iglesia, que continuemos a aprender, porque somos muy buenos acerca de esto como una regla general. Espero que seamos una iglesia respectiva agradecidos a Dios consistentemente y que dejemos a las personas en nuestras vidas dejarles saber cuánto apreciamos por ellas y darle gracias a ellos y cuánto nos beneficien. Cuando se trata de nuestro ministerio de música, siempre es una excelencia consistente. Se da cuenta, siempre se hace muy, muy, muy bien. Le doy gracias a Dios por ti y por el ministerio, como bendice mi corazón. Así que le doy al Señor gracias por él. Lo que estoy diciendo es no se suscriba a la teoría de que yo le dije a mi esposa que la amo cuando me casé con ella y de nuevo cuando eso cambia. Eso no es algo bueno. Lucas capítulo 22. Todo eso es gratis. Lucas capítulo 22. Y esta noche venimos al verso 14 y vamos a estudiar hasta el verso, a leer hasta el verso 20. Lucas 22, verso 14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo intensamente, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, les dijo, toma esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo esto, es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que he derramado por vosotros. Ahora es el jueves en la noche, en la historia. Y Jesús será traicionado en esta noche y será arrestado en esta noche. Él será tomado primero a Anas y después de Anas a Caifás. Delante de estos hombres malvados religiosos. De una manera que fue una parodia, una burla. Y cuando llegue el viernes en la mañana, temprano será llevado a Pilato. Y de Pilato a Herodes, Antipas y de luego de regreso a Pilato. Y luego él será condenado. Y será crucificado. Bueno, así que se ha preparado el escenario. El Cordero de Dios, el que entrega su vida por nosotros, el que está sometido perfectamente al Padre, Dios soberano, quien está controlando y guiando todos estos eventos en esta noche y con estas acciones. Él está cerrando una época entera y está inaugurando una nueva, una época nueva. En estos eventos tenemos la última observancia legítima de la Pascua bajo el pacto antiguo. Y tenemos la institución de la cena del Señor. Así que en señal y símbolo tenemos la promesa del final del pacto antiguo y la ratificación de un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Toda esta sección que acabamos de leer habla acerca de un cambio monumental. Uno que no sé si nuestras mentes lo puede entender este cambio. Lo veremos esta noche bajo tres títulos. Hablaremos acerca del entorno. Vamos a hablar acerca del discurso y las señales. Vamos a hablar primero del entorno. Verso 14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Jesús y los discípulos ahora se han unido a Pedro y a Juan en el aposento alto que ha sido preparado en la casa de aquel amo que vimos esta mañana. El dueño de la casa que vimos esta mañana, la Pascua, ahora se observa de una manera que habla del hecho de que los israelitas ciertamente han sido liberados o son esclavos, son capaces de reunirse en un entorno donde hay una conversación extendida y hay adoración y comunión. Se reclinan en una mesa, están arreglados de tal modo de que sus cabezas están en la mesa y sus pies se alejan de la mesa y están reclinados para poder disfrutar un tiempo extendido de un festejo y en una conversación. Se van a acordar de la obra de liberación del Señor mientras que él los sacó de Egipto para liberarlos. Sabemos de documentos históricos judíos. Conocemos un poco acerca de cómo estas observancias de la Pascua sucederían. Leía muchos comentadores que se refieren a los Mishnah. Y algunos de los detalles son un poco diferentes, pero esta es la idea general de lo que está sucediendo. Primero que nada, había una oración que empezaba todo y esto se llevaría a cabo en un periodo de horas. Pero estos son los elementos. Había una oración que abría la ceremonia y le daban gracias a Dios por su preservación y su liberación, su protección, por su bondad, su bendición. Después de eso, había tres de las primeras de cuatro copas de un vino diluido. Se conocían como las cuatro bendiciones. Después de esas copas existía el lavamiento ceremonial de las manos que simbolizaba el hecho de que las personas necesitaban ser limpias del pecado. Después de lavarse las manos, ellos comían hierbas amargas y usaban pan que lo metían en una pasta. Y esas hierbas amargas simbolizaban la esclavitud amarga de Israel en Egipto. Y luego ellos cantaban. Cantaban el Salmo 131 y el Salmo 114. Los primeros dos de un grupo de salmos que se refieren como los salmos eleos, los salmos de adoración, así que cantaban el Salmo 113 y 114. Y luego tenía la segunda copa del vino. Y en este tiempo, el padre de la familia, o Jesús en este caso, como el líder aquí, como la cabeza de la mesa, ellos explicaban el significado de la Pascua. Luego usted tendría el alimento principal, la cena principal, se comían. El cordero arrostizado de sacrificio y comían pan sin levandura. Y luego tenía la tercera copa de vino. Y después de esa tercera copa, ellos cantaban de nuevo, cantaban canción, canción Salmo 115 al 118. Y luego terminaba con beber la cuarta copa de vino. Así es como la Pascua en términos generales, así es como se observaba. No era poco común que después de eso, de que la celebración continuara más tarde en la noche, a veces las personas salían a la calle y tenían comunión unos con otros ahí. Y a veces las personas iban al templo. Osifas decía que a medianoche abrían las puertas del templo para que las personas pudieran entrar y orar y adorar. Cuando se entendía correctamente y se practicaba correctamente, era una experiencia espiritual impactante. La hora para esto ha venido. Y en el sentido inmediato, la hora para la Pascua había llegado. Pero en el sentido mayor, como ya describimos, la hora había llegado para la razón por la cual Jesús había venido del mundo. Ahora los eventos empezaron a moverse hacia la cruz. Y Jesús tiene algo que decir. Y ahora vemos el discurso que empieza en el verso 15. Y les dije intensamente, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Paremos ahí. Mientras que Jesús empezó a hablar, es claro aquí que él está lleno de emoción. Te da cuenta que él dice ahí en el verso 15. Intensamente, he deseado comer esta Pascua. En el texto griego se lee como epifomía epizumisa. Eso es literalmente con un deseo honesto. He deseado. Así que he deseado esto con gran deseo. Es lo que él está diciendo. He estado esperando esta noche. He estado esperando esta hora. ¿Por qué él ha estado esperando por ella? Como ya mencioné. Porque esta es la razón por la cual él vino al mundo. Estos eventos van hacia la cruz. Es la razón por la que vino al mundo. En la observancia de la Pascua. Habla de eso. Conmemora la liberación. La liberación a través del juicio. Liberación a través del juicio. Habían animales inocentes sacrificados por los pecados de los hombres. Corderos matados. Sangre que se aplicaba. Dios pasó. Así que sacrificios inocentes por los pecados de los hombres. Porque usted, como usted sabe, la sangre de los animales nunca pudieron quitar el pecado. Así que todos esos sacrificios apuntaban hacia este sacrificio. El sacrificio que iba a quitar el pecado de los hombres. El sacrificio que iba a traer liberación. Liberación del pecado. Liberación de la esclavitud. Liberación del juicio. Liberación de la furia de Dios. Jesús es ese sacrificio. Jesús es ese cordero. Juan el Bautista vio a Jesús en Juan capítulo 1, verso 29, que dijo, He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo mencionamos ya varias veces mientras que estudiamos a través de esta sección, pero Pablo escribe en 1 Corintios 5, 7 a la iglesia. Dice, Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Ustedes han sido perdonados, iglesia. Siente declaración porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. ¿Cómo es que nosotros no tenemos levadura? Es porque la ofrenda ha sido dada. La Pascua de Dios ha sido sacrificada. Somos un pueblo perdonado. Así que lo que está siendo celebrado en esta noche en particular en los hogares había sido celebrado desde la liberación de la nación de Egipto. Esto habla acerca de lo que Jesús vino a hacer. Él ha deseado esta noche. Esta es su hora. Esta es su noche. Y lo que Él dice aquí simplemente es una tierra santa. Están parados en tierra santa cuando leemos estas palabras. Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. No deténgase ahí, entiéndelo. El contraste rico que están existiendo en esa declaración esta Pascua con ustedes antes de padecer. ¿Qué están celebrando? Están celebrando la liberación que Dios dio, ¿cierto? Así que aquí está Dios en la carne humana celebrando la liberación de Dios con las personas. Dios celebrando la obra de liberación de Dios. Dios en la carne humana celebrando la liberación, la obra de liberación de Dios con las personas. El libertador está celebrando con los liberados. Jesús va a entregar su vida por su pueblo, por sus ovejas. Así que Cristo está a punto de morir. Mañana Él morirá por cada uno de los doce excepto por uno. Él no muere por Judas. Judas está condenado. Pero Él muere por los once. Muere por ellos. Así que aquí está el liberador celebrando con aquellos a quienes Él se está liberando. O decirlo de esta manera, el Cordero de la Pascua celebra con aquellos que van a ser salvos. El que va a ser sacrificado celebra el fruto del sacrificio. La primera parte de la declaración que Jesús hace en el versículo 15. Escuchamos deleito. Él dice intensamente, he deseado comer esta Pascua. Eso es un deleito. Entonces, usted llega al final del verso y usted ve su destino antes de padecer. Antes de padecer. Así que Él se deleita en esto, aunque Él debe de sufrir por esto. Él se deleita en esto sabiendo bien que Él va camino a la muerte para lograr esto. En lo que Él se deleita. Piense acerca de Hebreos 12, 2, que dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Las palabras de Cristo en esta noche que nos apuntan a tres cosas, nos apuntan al futuro, ¿no es cierto? Más de una vez nos apunta al futuro. Verso 16, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Verso 18, porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Dos veces Él los apunta al reino de Dios. En el nuevo estándar americano, da un sentido, un mejor sentido significado. Verso 16, se da cuenta que la ESV se lee de esta manera, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla el reino de Dios. Casi que implica que Jesús no tomó parte de esta comida con sus discípulos. Yo no creo que ese es el caso. El estándar nuevo americano dice de esta manera, porque os digo que yo nunca volveré a comerla hasta que sea cumplido en el reino de Dios. Esta es la última vez que lo voy a comer hasta que sea cumplido en el reino de Dios. Viene un día en el cual nuestro Cordero de la Pascua y lo que Él ha hecho por nosotros será celebrado en el reino de Dios con el Cordero de Dios, con Jesús mismo. Y Jesús está llamando a sus discípulos para esperar ese día donde Él va a compartir con ellos de nuevo. Pero ahora eso del lado del cumplimiento, del lado del hecho de que se ha logrado. Más adelante en el mismo capítulo, vea el verso 28, dice, Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo a mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa. En mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando las doce tribus de Israel. En el reino, nosotros recordaremos y celebraremos lo que Jesús hizo. O lo que celebramos esta mañana en la cena del Señor, 1 Corintios 11, 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Se da cuenta cuando Él venga. Entonces nosotros vamos a tener un festejo junto con Él en su presencia. Así que lo que Él dice nos apunta al futuro. Piense acerca del reino. Piense acerca del futuro. Piense acerca de lo que está por venir unos días por venir. Lo que dice aquí también apunta a su comunión. A su comunión. Verso 17, dice, Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomad esto y dividan entre vosotros. Era una copa común. La mayoría piensan que esta fue la primera copa, la primera copa de la bendición. Y mientras que Jesús distribuye esta copa con sus palabras, Él les recuerda que ellos son uno. Dividan entre vosotros. William Henderson dijo esto. Ordenar que el contenido de la copa fuera dividido en que aquellos que estaban presentes. Jesús, actando como el anfitrión, enfatiza la unidad en la cual, cuando las condiciones son como debieran de ser, existe, entre y es experimentada por todos los que toman parte de la cena. Cierro la cita. La cita, perdón. Yo sé que nosotros todos tomamos parte de la cena del Señor con estas copas individuales pequeñas, pero tenemos que recordar que cuando tomamos de la mesa del Señor, esto no solamente habla de nuestra fe de Jesús como individuos, sino que habla de nuestra unión los unos con los otros como co-creyentes y hermanos, como aquellos que están en Cristo Jesús. Hay una unidad en el cuerpo de Cristo y debemos estar viviendo esa unidad. Algo más que yo creo que vale la pena llevar en mente, mientras que Jesús hace estas declaraciones, Él nos está apuntando a nuestro futuro y a nuestra comunión y podríamos estar tentados a decir que en estas palabras hay un sentido, casi un sentido de finalidad. Cuando Jesús dice en el verso 16, yo no voy a hacer esto de nuevo hasta que sea cumplido en el reino. O el verso 18, cuando dice, porque os digo que ahora en adelante no beberé del fruto, parece que casi hay un sentido oscuro de finalidad, que esto está teniendo algo que se termine. pero yo creo que Henry estaba correcto cuando dijo que debemos de escuchar estas palabras optimísticamente. Él escribió esto, aunque nuestra comunión continúa hoy acerca del final, va a ser renovada gloriosamente en el reino que está por venir, un reino de luz y amor, de triunfo y de adoración, y esto a través de toda la eternidad, el reino de Dios, a través de toda la eternidad. Así que él los apunta al futuro, los apunta a la comunión, la realidad, la comunión que existe entre ellos y la relación con él. sus palabras también nos apunta a lo que es fundamental en su iglesia ahora. ¿Qué es fundamental? Yo digo que estemos parados en Tierra Santa, esto es asombroso, está tomando algo de a lo que ellos están acostumbrados por la observanza de la Pascua y ahora le está dando un nuevo sentido, un sentido, un significado que está relacionado a sí mismo. Lo que una vez habló acerca de una cosa, ahora para siempre hablará de algo diferente en su relación a él, a Jesús. Pablo demuestra eso en 1 Corintios 5, 7 cuando él habla de el Cordero de la Pascua y ahora es Jesús, nuestro Cordero de la Pascua ha sido sacrificado. Así que Cristo toma el pan y el vino que tenía su lugar en la observancia de la Pascua y le da un significado que está relacionado directamente a sí mismo. Vemos la señal. Verso 19 y habiendo tomado pan después de haber dado gracias lo partió y les dijo diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ponga usted, ahí está usted con ellos, póngase usted mismo en esa escena. Ahí está usted con ellos recostándose en una escena. Esta es una observancia de la Pascua y Jesús toma el pan y ahora él le da este significado. Usted tome esto porque este es mi cuerpo lo cual ha sido partido por ustedes y hagan esto recordándome a mí en memoria de mí, dice él. Es asombroso. Yo creo que a veces estamos tan acostumbrados a estas cosas nos volvemos tan acostumbrados a estas cosas que no entendemos el peso que estas palabras hubieran tenido en esta audiencia. La naturaleza asombrosa de lo que Jesús de hecho está diciendo. Así que vemos la señal del pan y Cristo ha usado el pan antes para simbolizarse a sí mismo. Lo mencioné esta mañana Juan 6, 35 Jesús les dijo yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora obviamente él está usando el pan como un símbolo en un contexto diferente. Él va a estar hablando acerca del pan que desciende del cielo así que uno piensa acerca del maná diferente contexto. Pero lo que demuestra para mí es porque el pan es una manera tan apropiada de que Jesús simbolice se simboliza a sí mismo y lo que él ha hecho por nosotros en la salvación. ¿Por qué el pan? Bueno, el pan da vida. El pan sostiene la vida. El pan el hombre vive por pan pero el pan tiene que ser recibido. El pan tiene que ser aceptado e ingerido para que sea de algún beneficio para una persona. Usted no vivirá solamente al ver al pan no va a vivir solamente pensando acerca del pan. Ni siquiera va a vivir al venir ni siquiera va a vivir por solamente tener contacto con el pan al tocarlo sino que usted tiene que recibirlo usted tiene que tomarlo dentro de usted y tiene que comerlo si usted va a vivir por ese pan. Y Jesús en Juan 6 hace ver claro cómo usted no ingiere. Él dice yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí tendrá nunca tendrá sed. Así que cómo toma parte usted del pan usted viene a él usted cree en él. Así es como el pan de vida se vuelve vida para usted. Yo no tengo que decirle que hay personas que han tomado estas palabras y las han pervertido que las entienden de que en un servicio de comunión el pan de hecho se vuelve en el cuerpo de Jesús y que el vino se vuelve en la sangre de Jesús y otros que hablan de un tipo de presencia de una mezcla donde la presencia de Cristo está conocida en los elementos de alguna manera con los elementos de alguna manera bajo los elementos de alguna manera no solamente es simbólico pero el símbolo habla de una realidad Jesús es el pan de vida usted tiene que recibirlo para vivir déjeme hacer esto ver claro estar alrededor de las cosas de Cristo le beneficiará a usted tanto como benefició a Judas y eso es todo lo que es para usted Judas está alrededor de Jesús Jesús ve a Jesús Judas ve a Jesús escucha a Jesús Judas escucha a Jesús ha tenido contacto con Jesús pero está perdido y podemos sentarnos en una atmósfera en un entorno donde venimos en contacto con las cosas de Cristo y escuchamos acerca de Cristo y aún somos testigos de cambios poderosos en la vida de las personas que conocen a Jesús y a lo mejor no podamos a lo mejor ni siquiera dudamos la realidad de esas cosas no significa que usted haya recibido esas cosas y que usted conozca esas cosas personalmente no tenemos que recibirle a él él quiere que pensemos acerca de algunas cosas específicas con respecto a este pan verso 19 y habiendo tomado el pan después de haber dado gracias lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí tenemos que pensar acerca del pan y luego pensar acerca de su cuerpo esto habla de su humanidad habla del hecho de que este cuerpo el hombre Jesús va a estar colgando de un árbol el siguiente día para asegurar la vida eterna para su pueblo así que cuando pensamos acerca del pan y pensamos acerca de la vida de Cristo el cuerpo de Cristo la humanidad de Cristo y la muerte de Cristo el sufrimiento de Cristo y aún así su cuerpo da vida esta muerte da vida no solamente se salta de lo que dice en el verso 19 cuando él dice que este es mi cuerpo que por vosotros es dado está siendo dado no está siendo tomado no robado dado él muere por su propia voluntad él muere de acuerdo a la voluntad de Dios él no es una víctima es el victorioso él está marchando a la cruz para rescatarnos él lo está haciendo a propósito así que este es el cuerpo el cual está siendo dado entienda esto por ustedes es una muerte de sustitución la cual va a suceder es para alguien en vez de alguien para asegurar salvación para aquellos por quien él morirá una gran sustitución va a llevarse a cabo en la cruz él está muriendo por nosotros Galatas 1 4 Pablo escribe de nuestro Señor que se dio a sí mismo que se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo para sacarnos de un dominio de un dominio y ponernos en otro conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre eso es importante darse cuenta de eso también a veces las personas han presentado o han pensado acerca de la muerte de Cristo casi como que si usted tiene un salvador que está dispuesto y usted tiene a un padre enojado el padre se le está apaciguando por el hijo en el sentido de que el padre no deseaba la salvación tanto como el hijo lo quería incorrecto Cristo muere por Dios esto es para cumplir la voluntad del padre reconciliándonos a sí mismo a través de la muerte de su hijo y debemos de pensar acerca de esto en términos personales no solamente pensar acerca de esto en términos del grupo sino que pensamos acerca de esto en términos de nuestra propia vida Pablo escribe en gratas 2.19 pues mediante la ley morí a la ley a fin de vivir para Dios con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el hijo de Dios el cual me amó que dice el cual me amó me amó y se entregó a sí mismo por mí es cierto que no salimos de predicar el evangelio a decir que Jesús murió por usted usted no encontrará eso en ningún lugar en el antiguo testamento decimos Jesús murió por los pecadores pero cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador y conoce que Él le ha salvado a usted entonces usted entiende que Él murió por usted entregó su vida por usted le dio a sí mismo por usted por usted así que pensamos acerca del pan pensamos acerca de su cuerpo pensamos del pan y pensamos acerca de su muerte y la naturaleza de sustitución de su muerte esto es por usted también pensamos acerca de la obediencia porque Cristo da un mandamiento aquí a sus discípulos haced esto en memoria mía haced esto en memoria mía usted tome este pan y reciba como yo le estoy diciendo que lo reciba y usted piensa acerca de esto como yo le estoy diciendo que usted piensa acerca de esto usted recuérdelo como yo le estoy diciendo que lo recuerde eso fue cierto para que los discípulos en el aposento alto pero le digo a ustedes en otras palabras Dios invierte esto con autoridad esto es algo que debe ser observado de acuerdo a la autoridad de Dios y eso fue cierto para esos hombres en ese cuarto pero también es cierto para nosotros porque continuamos observando la cena del Señor porque se nos da el mandamiento de hacerlo es bueno para nuestras almas que lo hagamos de esta manera nosotros pensamos de él de esta manera nosotros le acordamos y le apreciamos de esta manera le damos gracias a Dios por él no recibimos este regalo de la salvación y luego no decimos gracias no vamos a través de nuestros días como que si nosotros realmente no hemos recibido nada de él pero no solamente es el pan verso 20 de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo esta puede ser la última copa de la cena a lo mejor la tercera esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por vosotros esta copa que está siendo derramada por ustedes es el nuevo pacto en mi sangre así que la copa aquí está siendo asociada con dos cosas está asociada con el nuevo pacto está asociada con la sangre que ratifica el pacto ratifica el nuevo pacto y lo sella y esa sangre dice es su propia sangre este es el nuevo pacto en mi sangre esté ahí en esa noche escuche lo que él está diciendo esto es asombroso el nuevo pacto está siendo inaugurado y la ratificación del nuevo pacto será mi muerte del derramamiento de mi sangre y entienda esto está siendo derramado para usted está siendo derramado para usted para usted esto es revolucionario esto marca un punto donde las cosas cambian en toda la historia de la redención el pacto antiguo está siendo cerrado el templo el sacrificio los sacerdotes las leyes de dieta las leyes del sábado todas esas cosas que eran requeridas para una verdadera adoración bajo el antiguo pacto ahora serán cumplidas con la muerte de Jesús y Dios va a enviar un mensaje que es inconfundible cuando Jesús muere y la cortina está rasgada desde arriba hacia abajo la cortina que separaba el lugar santo del lugar del santísimo una gran declaración de parte de Dios Mateo 27 46 y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo Eli Eli Lema Sebactami esto es Dios mío Dios mío porque me has abandonado algunos de los que estaban ahí al oírlo decían este se llama Elías y al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja y le empapó en el vinagre y poniéndola en una caña le dijo y le dio a beber pero los otros dijeron deja veamos si Elías viene a salvarle entonces Jesús clamó otra vez a gran voz exhalando el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó de dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron es consumado ahora el nuevo pacto será inaugurado Jesús el único sacrificio que puede satisfacer la justicia de Dios será ofrecido Él será la respuesta conseniendo la justicia de Dios para todas las personas que fueron perdonadas antes de la cruz y Él es la respuesta acerca del perdón y la justicia de Dios para todos aquellos de nosotros que hemos sido salvos desde la cruz todo puede ser rastreado a la muerte de Jesucristo en la cruz el Cordero de la Pascua de Dios así que solamente en Él la salvación puede ser conocida solamente en Él ha usted recibido la razón por la que Jesús murió que es la salvación para los pecadores ha recibido usted el regalo de la salvación en el Hijo de Dios puede usted decir esta noche Él me amó a mí y se dio a sí mismo por mí puede usted decir eso y va a ser cierto usted le ama a Él a aquel que le amó a usted de esta manera necesitamos ser recordados ¿no es cierto? necesitamos recordar ¿no es cierto? porque es tan fácil aún para todos nosotros que hemos sido perdonados y amados de esta manera es muy fácil que se nos adormezca a un sueño espiritual y ser encontrados culpables de un tipo de adulterio espiritual en el cual nosotros amamos al mundo en vez de amar a nuestro Dios si usted no conoce a Jesús ¿lo va a restringir usted esta noche? Él murió por los pecadores y usted dice bueno ¿murió por mí? déjame preguntarle ¿usted conoce que usted es un pecador? porque Él murió por los pecadores si usted sabe que usted es un pecador que usted tiene tristeza y usted sabe que usted no puede hacer nada para ponerse usted correcto delante de Dios usted sabe que Jesús eso es suficiente si usted desea pero desea y lo quiere oh sí Él murió por las personas así ¿va a recibirle? ¿va a usted a dar la vida a Él? ¿va a usted a doblar la rodilla a Él? ¿lo confesará como Señor? ¿va a usted a venir a Cristo? y si usted dice yo lo conozco por la gracia de Dios yo lo conozco entonces yo le pregunto ¿cómo está usted amándole a Él? ¿cómo está usted amándole a Él? ¿cómo se está viviendo para Él? ¿qué tipo de vida requiere este tipo de amor? ¿qué tipo de hombres deberíamos de ser? aquí estamos abrumados por la gracia ¿qué tipo de agradecimiento debería de venir salir de nosotros como pago de eso? o que podamos vivir vidas que dicen gracias y la iglesia dirá amén oremos Padre en el cielo nosotros decimos gracias lo decimos de una manera que no es suficiente lo decimos de una manera que nos causa tristeza porque de muchas maneras y muchas veces es tan débil pero Señor tú nos has salvado sabiendo que nosotros somos y lo que somos has tenido misericordia de nosotros has cambiado nuestros corazones has derramado tu amor dentro de esos corazones por tu espíritu has cambiado nuestras mismas naturalezas Señor nos has hecho nuevas criaturas ciertamente nos has liberado las cadenas se han caído y tenemos libertad de amarte y adorarte y seguirte como seguimos a tu hijo que salvador como debiéramos de cantar aleluya que salvador hoy ilumina nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos ver estas cosas inunde nuestros corazones con un nuevo amor por tu hijo que podamos escuchar algún día bien hecho buen siervo fiel pedimos estas cosas en el nombre de Jesús amén pongámonos de pie juntos ahora es muy fácil evangelizar comparte esta predica en facebook twitter google plus y pinterest podcast